¿Qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Dependiendo a qué horas veas esta entrevista. Su nombre a las cámaras y cuál es su próxima carrera. Aracel Sánchez y la próxima va a ser La Milla. Mejor conocida como... La Germany. La Germany. ¿Sigues con Julio Flores? Sí, así es. ¿Ya cuántos años llevas con tu entrenador? Diez años. Pues mándale saludos a Julio. Un saludo al profe. Ahí está, Club Alcones. Sí. Club Alcones, ok. Pues La Milla está programada para el viernes 6 de octubre. Más o menos como a qué horas es tu hit. Tú vas al Elite. Tú no vas al Hit A, tú no vas al Hit B, ni al C. Tú vas al Elite. Sí. No he visto bien la hora en la que esté programada, pero... Al parecer... Ay, se salió un chicle. Este. Se salió un chicle. Al parecer... Pues son primero las A, las B. Ajá. Y luego las Elite. El año pasado fue primero la Elite femenil, porque pues estaban las invitadas especiales. Sí. Y pues vamos a ver si otra vez vienen. Entonces tal vez sea primero la Elite femenil y luego la varonil. Ajá. Perfecto. Sí, usualmente creo que son entre 5 o 6 de la tarde. Sí, más o menos. Usualmente. ¿Qué marca están pidiendo, Germany, para las mujeres, para entrar a la Elite? Creo que 5.20. 5.20. Sí. Se me hace que sí. Ah, le pusieron un poquito más dura este año. Sí. ¿Y cuál es tu marca personal en Milla? 5.10. 5.10. Sí. ¿Crees que puedas mejorar tu PB esta vez? Esperemos que sí. El año pasado no lo pude comprobar porque no la corrí. Pero, a ver, este año sí. ¿Cómo andas en el 800? Bien, pues vengo de la Universidad Nacional. Pues me fue bien allá. Saqué un bronce y pues metí 2.14. ¿Y tu marca personal en 8? 2.13. 2.13. ¿En dónde y en qué año? Fue ese mismo año en el regional, fue en Sinaloa. Muchas veces también me tocó verte en 400. Sí. Tengo la espinita, nunca te he preguntado. ¿Cuál ha sido tu mejor 4? Mi mejor 4 es 58 medios. ¿En chequeo o en competencia? En competencia electrónica. ¿Año y plaza? Fue en 2022. ¿2022? ¿2022? Ajá. Pues fue el último año que corrí el 400. Entonces no me acuerdo muy bien. Ok. ¿Has pensado algún día subirte al 5,000? Eh, no. Acabo de subir al 1,500. Apenas 1,500. Sí. ¿Qué tal el 3,000? ¿O es triple chase? No, me caigo sola. Ok. Entonces ahorita te, podemos decir que te consideras corredora de 1,500 y de 800. Eh, sí. ¿Y en cuál de las dos te sientes más fuerte? En el 8. ¿En el 8? Sí. Pero Julio te quiere que también 1,500 lo domines. Sí. Bueno, pues esperemos y mejores el 5,10. Eh, hace un año, si no me equivoco, si la mente no me falla, Germany, fuiste top 5. Sí, el hace dos años. Ajá. Porque el año pasado no la corrí. ¿Y hace dos años en qué lugar te metiste? En cuarto. Cuarto. Sí. ¿Cuánto pagaba el cuarto más o menos? Eh, creo que eran 3,000. ¿3,000? Mira, ¿quién viene ahí? El chicle. El famoso chicle. Anda, anda desatado. Anda, anda explorando. Ahorita te voy a tomar la foto con el chicle. Bueno, este, en la escuela, ¿cómo andas? ¿Qué piensas estudiar? ¿Qué, qué carrera? Estoy estudiando odontología. Ahorita, por eso vengo ahorita, estoy aquí en la mañana, porque primero voy a la escuela. Voy a la escuela. Primero vengo a entrenar, luego voy a la escuela y ya en la tarde me voy a trabajar. ¿O ABC? Sí. Casa de los Cimarrones. Así. ¿Y a cuántos años llevas o semestres en la carrera? Eh, llevo 3 años, me faltan otros 2. Híjole, lo más difícil ya, hermano. Sí, pero ya, ahí estamos. ¿Tu edad ahorita? 21. ¿Signo Zodíaco? Pisces. Híjole. Híjole. Muy bien.